Bueno muchachos, vamos a empezar a ver cómo vamos a resistir a nuestros personajes de nivel 1 hasta 60 Solamente debemos hacer dos misiones y una mazmorra, que son las que te voy a mostrar en este video Bien, te debemos de buscar al profesor Fornasol y Paulina Panela Y aquí marqué las posiciones donde están ubicados y son dos misiones muy fáciles de hacer Bien, aquí encontramos el primer personaje en menos 48-19 Se llama profesor Fornasol y nos da una corta misión, la cual debemos de comprar una pócima búlbica y entregársela Bien, entonces la podemos fabricar o comprarla para más rápido, aquí la compré Cerramos y se la entregamos y con esto ya habremos terminado la primera misión Esa es la primera con la que nos pide requisito para resetear del nivel 1 a 60 Bien, entonces ahora vamos, la otra está en diagonal La encontramos, bien, esa es Paulina Panela, está en menos 50,20 Hablamos con ella, damos seguir, seguir, aceptamos la misión y también hay que entregarle, pero en este caso son unas harinas Una harina de cada tipo, bien, son aproximadamente como 10, pero estas son muy baratas, no son tan caras Entonces una de cada tipo, una harina de cada tipo, una harina de trigo, bien, después viene de cebada, igual Una harina de cebada Casi todas siempre están a 50 camas o a 100 camas Mira, 250 camas no sube mucho, no son caras Una harina de centeno, una harina de avena Después viene de malta, de lúpulo Nos gastamos alrededor de que, como 2.000 camas, 2.000 o 4.000 camas, como mucho Creo que las más caras son las que son combinadas Lúpulo, malta, esta es la blanca, la atrevida, tradicional y la integral Que son de combinaciones, mira, harina blanca, 100 camas, también es barata Harina previda, 350, no, también son baratas, 390 La harina tradicional, ok, esta vale 25, son full, full barata Bien, estas dos misiones son facilísimas, nada más tenemos que hacer estas dos misiones Y luego debemos de hacer la mazmorra de la gruta grotesca Que es de nivel 1 a 50 Bien, tenemos la harina de lino Y por último, la harina de Javier Javier el panadero Bien, 896 que es la más cara Ah, ok, falta la de harina de arroz Bien, esta vale 50 camas, listo Bien, listo Igual como la anterior misión, hablamos con el personaje Le entregamos las harinas Y listo, ya hemos terminado Ya tenemos las dos misiones que nos piden como requisito Para reiniciarnos Bien, entonces ahora en el próximo video Les voy a mostrar la mazmorra En la última sala para que ustedes vean Y con estas dos Estos dos requisitos ya tendremos Para reiniciar nuestro personaje De nivel 1 hasta 60 Y bueno, nos vemos en el próximo video Para mostrarles la mazmorra Y bueno, nos vemos en el próximo video